¿Por qué importa la ley de inmigración? Mira, una sociedad debería tomar cuidado, tomar en serio cómo se trata a sus ciudadanos. Pero es súper importante también ver, medir, ver cómo está y cómo se trata a sus no ciudadanos, a sus inmigrantes. Y es como que hay una división y a veces los políticos que reciben los votos sólo de los ciudadanos, a veces no ven cómo está tratando a los no ciudadanos. Y eso es algo sumamente importante de cómo funciona una sociedad. Por eso importa la ley de inmigración. Gracias.